¡Por fin lo que tú estabas esperando! ¡Ahí te vamos, Lienzo Charro! ¡La Candelaria! ¡Cala Chiapas! ¡Sábado 16 de Abril! ¡Espectáculo garantizado! ¡Se presentan las ganaderías más solicitadas del momento! ¡Pura Ginetana de primer nivel! ¡Rancho San Antonio! ¡Sí! ¡Rancho San Antonio! ¡De Carlos Velasco Ovalle! ¡Manda puro torazo! ¡Devastador! ¡Y Rancho San Judas Tadeo! ¡De Tadeo Velasco! ¡Y pioneros del jaripeo! ¡De Jorge Jiménez! ¡No se quedan atrás con sus mejores máquinas de reparo! ¡Y ponételo bonito! ¡Diez Torazos! ¡Para enfrentar a Pura Escuela Brava! ¡Tata Junior! ¡Impacto de Tabasco! ¡Y el Jinete Estelar! ¡El Indio de la Catalina! ¡De la Costa de Oaxaca! ¡En los Kites! ¡Avatar de Fuego! ¡Avatar de Fuego! ¡Show Intermedio! ¡Payaso Chilinski! ¡En la locución César Fuárez! ¡El Viejo! ¡Fuerza señores! ¡En el escenario! ¡Retumban los Ones! ¡Comanda la Pesada de México! ¡Pesada de México! ¡Entrada General! ¡Cien Pesitos! ¡Niños 50! ¡Los boletos ya los puedes adquirir en Farma pronto! ¡Invita! ¡La Honorable Junta de Festejos! ¡San Pablo Póstol! ¡Allá nos vemos raza! ¡Sábado 16 de Abril! ¡Jaripeo! ¡Cinco estrellas!